¡Muy bien! 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 Y bueno, hay que seguir trabajando. Te vimos como amplio protagonista de la pelea. Tomaste el protagonismo de principio a fin, sobre todo en los dos últimos asaltos. ¿Qué cambió en tu manera de boxear para que esto suceda? Antes no era así. No, creo que estamos tratando de ser un poco más explosivo, creo que estamos tratando de ser un poco más explosivo, creo que nos falta. Hoy creo que tuvimos 6 puntos, que el día que estemos 8 o 9, como decía recién, creo que vamos a estar para pelear por un título, para cosas importantes. Así que bueno, hay que seguir apostando a esto. ¿Ah, sí, bueno, si se motivarán, ¿qué? ¿Se motivarán, ¿qué? ¿Se motivarán, qué? ¿Se motivarán, qué? ¿Se motiva mucho por la cantidad de público que viene hoy? Sí, la verdad que esto es algo estupendo, algo magnífico. Para mí es un honor formar parte de esto, ser parte de esta fiesta, ser semifondo de la tigresa cuña. Creo que no es algo que me va a suceder siempre. Para mí es un placer, un honor, un orgullo estar esta noche acá. Y por último, ¿se viene el título Mundo Hispano? Sí, si Dios quiere, el 9 de agosto Posiblemente nuestra ciudad Bueno, depende de la gente de ahí de Famayá Del señor Carlos Romero, del Tano Busto De las municipales de Famayá, por supuesto Así que bueno, ojalá así sea Y bueno, a seguir trabajando, por supuesto Bueno, felicidades a festejar Muchísimas gracias, déjame agradecer a toda la gente que me ayuda A Capillosa, a Carlos Romero, al Tano Busto Y a Marcial Escobar, por supuesto que es un pilar importante Y hace que esto siga adelante Y al doctor Maldonado, por supuesto Bueno, muchas gracias Cristian Alto box y así